Ok va Es del otro canal Alola Habitante de este bello, hermoso, preciado, redondo y nutrido planeta ¿Cómo estás? Bien Copiado Hoy tengo dos invitados especiales que no quieren salir a cuadro Hijo Hoy tengo dos invitados especiales que están a punto de conmemorar una nueva situación y tenía pensado otra cosa pero se me ocurrió hablar sobre poner nombre a los bebés Pero voltea para allá y ya está un poco Estas personas han sufrido por un par de meses o más decidiendo que nombre le van a poner al nuevo habitante Nada les parece Una es una exnovia La otra resulta que es no sé qué Otra exnovia y otra exnovia Y todos los nombres son horribles Y les voy a preguntar ¿Por qué ningún hombre les embona? ¿Cómo se llama? Habitando otro planeta al que está hablando Porque no le voy a poner a la bebé el nombre de las exnovias del papá Ah, pues yo le voy a poner el nombre de los nombres Que suenen Hay nombres de personas que conocemos físicamente y son un desastre entonces por eso tampoco ¿Qué sienten al ponerle un nombre? ¿Qué piensan? ¿Qué se van a imaginar? ¿Les pasan por la mente los apodos que le pueden poner a raíz de? Sí, claro ¡Claro! ¡Es lo primero! ¡Seberino! A ver Un nombre ¿Qué se te ocurra? ¿Un nombre que se te ocurra? O de los que ya habían pensado ¿Ustedes quieren el nombre perfecto? Que tenga la actitud correcta y en base a eso se basa en la que significa el nombre, ¿no? Que tenga la actitud, personalidad que sea fuerte que no se presta a tener burlas por el nombre Claro y sobre todo que sea un nombre muy pero que llame la atención y sea muy bonito Y por llamar la atención tiene que ver qué significa el nombre Claro porque a veces un nombre muy bonito ayuda a ¿Cómo se llama? a que te entiendan más rápido por ejemplo un nombre raro a veces como que te acortan el nombre porque no te lo pueden pronunciar todo No lo escriben bien No lo escriben bien o peor aún un tipo viene y algún día se te dice alguna ¿Qué significa? ¿Qué significa? O sea ¿Qué significa? Yo soy de esos Tiene un nombre le faltan los otros porque yo digo y ponen cara hay desacuerdos a ver ¿cómo está eso? que vos querés puro agarrar el muñeco pero qué onda a ver ¿por qué no se ponen de acuerdo en qué consiste? si es trabajo de dos o yo decido lo que quiera es trabajo de dos pues aquí decidieron el que quisieron el primero los trapitos ya están listos ¿para qué? ¿para el nombre? para el nombre todavía falta uno falta uno para que se complete la colección quiero poner Isaskum y no quieren ¿puedes poner Isaskum? me voy a arrancar pedazo de piel estás nervioso no es publicado ven para acá ven para acá un poquito de frente parado de las cosas es que allá está el público allá está el público el público quema es casi 100 watts es todo lo que tienen que decir al respecto no, no pues es que el número respondieron bien 10 de dos sí pero es que aquí decidieron aquí se supone que es de dos se supone pues se supone que es de dos y también le preguntan a la familia yo escucho por ahí que ya tienen un nombre pero que la otra o sea espérate la puso una parte pero la otra quiere poner un nombre y el que ya gastó su carta no le parece ¿por qué? ¿por qué? a ver esta pregunta es porque por mis huevos no quiero que lleve el nombre que tú elijas o es verdad lo de las exnovias ¿es una exnovia? no, mentira pero todas oye yo vi un nombre y les pareció y yo no vi que nadie ni era nadie y a todos les gustó y yo dije yo es más buena que otro nombre si yo nunca dije ese es el exacto ahí está no significa que sea algo de alguien que haya traído un recuerdito o algo no ¿por qué cogiste el primer nombre que ya está decidido? porque a mí sí me ha gustado como se llama escuchaba una cantante y un día me gustó su nombre ah entonces sí es por eso pero nada más sería por el simple hecho de que es el nombre de alguien que su nombre es la cantante chida a mí me gusta pues sí pero ya de ahí en fuera no puede ser otro nombre yo hubiera escogido Arlet también Colec son nombres que había siempre ¿por qué? porque y ya para terminar casi te voy a descobrar ya va a ver estos futuros padres primerizos ¿sí eres primerizos? Pamel yo que yo digo que Pamel es tu hija estos futuros padres primerizos ahorita andan relajados vieron la cara de la mamá que me están viendo fijamente ahorita ¿cómo está? ¿ya están seguros? ya se mentalizaron para lo que viene yo sí ¿y tú? ayer que no va a tener a cortada la panza es que mentalizados debe estar la que va a tener a cortada ¿están contentos? yo sí ¿radiantes? y con mucho ¿quieren decirle algo al futuro habitante? ¿a cuadro? no si fue ojo el hijo de un muy bueno tomare yo ando de traje este video es dedicado para todos los padres que van a ser primerizos o estar escogiendo un nombre para ti cuando tengas uso de razón y puedas ver esto y bueno nos despedimos adiós habitantes de este planeta haz lo que quieras pero haz algo que te nutra haz lo que quieras pero haz algo que te quiere que te motile nunca se aprenden mis cosas si el video te gustó suscríbete dale like compártelo dale like haz lo que quieras pero haz algo haz algo que te guste y que te mueva y que te mueva exactamente nos vemos bye hasta luego oye ¿apoco tienes el intro final? si si aquí estoy bien señor director chico